Música 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 Mi pueblo de Huacán también, que aquí está, que nos está dando su respaldo, su apoyo Así se llama mi pueblo Lo máximo la gente de Huacán Mi tierra donde yo nací, donde crecí Y ahí está la mancha de Huacán, mi familia, mis primos, mis vecinos Realmente, Yolette, es un placer compartir con tu gente Hemos compartido en Bolivia, en Chile Y hoy, por fin, con tu gente Ojalá, el otro mes o quizá el otro año, estemos en el pueblo de Huacán Yolette Nos vamos a bailar a Huacán, muy pronto A la tierra linda es mía, Cholette Por esta vez, no me voy a resentir porque me trae primero Santa Cruz Yolette, estaría resentida Charetito, queremos felicitar a la gente de IBS Mira su chelita Esto toma como contratado, ¿sabes? La torre de cerveza lo más... Yolette, ahí está, oye, qué barbaridad La mancha más borracha, ¿quién es? Increíble, IBS ¿Quién es el que invierte más? Por favor, pase una caja para aquí, no me caería nada Pero ya está vacío Yolette, ya está vacío Esto, Tañino, se han tomado todo ¿Quién son los campeones? ¿Quién son los campeones? ¿Dónde está la copa? La copa de cerveza Ya está efectiva la cerveza Claro, claro Señores y señores Qué salud especial para la gente de Anabama Muchísimas gracias por la excelita De verdad, ¿qué sería de nosotros sin la cerveza? Allá, no dice que por último fecha, campeón a lo máximo No, o sea, yo está mal No, no, no sé, como Alianza Lima No festejen adelantado Oye ¿Dónde están los cintas de Alianza Lima? Los cintas de Alianza Lima, a ver Ahí está Los cintas de Deporting Cristal Los cintas del mejor equipo del Perú El más copero ¡Universitario! Digan lo que digan Somos el papá, ¿sí o no? ¿Dónde están los cintas de Cienciano? Que ha vuelto ahora El mejor, ¿sí o no? Hay que saber reconocer Ahora sí ¿Dónde están los cintas de Vía y Oler? Arriba, mis cintas de Vía y Oler Ahí está Oye, tengo más poquita que de la uro Señores y señores, ahora sí Esta canción Para que estande aquí mi carnalito siempre William William el romántico sureño Oye, quiero ¡Chura! Quiero que esto es Quiero mandar saludos Para tu hermano Buenos Aires, Argentina Para Oliver Un solo orden Que vamos a hablar de San Argentina Bueno, bueno, bueno ¡Qué vida, ¿sí o no? Este es el amor de que estás Hombre, si me quieres Hombre, si me quieres Para ti Primo, loco para ti ¡Pero que sí! ¿Y eso va? ¡Sí, ya! Lo cantamos los dos Hombre, si me quieres Cuéntame a mi papá Confío y te lo elegiré Él dice que soy orgullosa No se enfrío y te amo Él dice que soy orgullosa ¡Viva! 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 ¡Tú toque! ¡No! ¡No! ¡Esa es mentira! ¡Y se siquiera me ataca! ¡No me voy a tocar! ¡No me voy a tocar! ¡No me voy a tocar! ¡Suscríbete! 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 ¡Eche Macillo es un vecinio! ¡Eche Macillo está vecino! ¡Eche Macillo está vecino! ¡Eche Macillo está vecino! ¡A周 me mueres! ¡A los Pacuchos! ¡Cucho, crucio! Para mis amigos de Castines ¡¿Dónde estás?! ¡Para la Guamilias! ¡Por Miami! ¡Esto! ¡Servocina mía! ¡¡Servocina mía! ¡Servocina! ¡Porque llora! ¡Y por qué no lo creen por mi modo! ¡Porque no lo creen por eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para Pinter Suárez se está por la Guamilias y no! ¡Gracias! 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 la baila no se va a dejar de dormir y se riega 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 esta canción para hacer el ritmo para hacer el ritmo se riega y se riega la campaign y se riega ¡Guacán! ¡Arriba! ¡Guacán! ¡Arriba! ¡Guacán! ¡Arriba! ¡Guacán que va a caer! ¡Santa Cruz! ¡Arriba! ¡Santa Cruz! ¡Arriba! ¡Santa Cruz! ¡Arriba! ¡Lasas a la gente vende de Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Ají! ¡Arriba! 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 ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba! ¡Ajá! 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 ¡Bien! 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 ¿Dónde están las cervezas, señores? ¡Me hay que vaciar arriba! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! De los ángeles, ¿dónde están? ¿Qué cuare? ¿Guayamara? ¿Qué cuarece, no está? De los ángeles, de los ángeles, las alunas, las que se ven? Se regresa, ¡anrira! Se regresa, ¡anrira! Se regresa, ¡anrira! ¡Ajá! Se regresa, ¡venece! ¡Vive ese! ¡Vive ese! ¡Vive ese! ¡Vive ese!